No pienses más en los demás Recuerda, con voluntad, nunca has abandonado Más fuerte, sin miedo, para empezar de nuevo Y tocar el cielo Aunque te vuelvas a caer, sé Que vas a volver a luchar Y cuando empieces otra vez, sé Que no mirarás atrás Porque ya te disto caer, sé Que te vuelves a levantar Y cuando empiezas otra vez, ves Que te puede superar Ábrete más a los demás Y sueña Liberarás a quien esté a tu lado Vuelve a saltar, vuelve a bailar Gira de nuevo con el mundo Más fuerte, sin miedo Para empezar de nuevo Y tocar el cielo Aunque te vuelvas a caer, sé Que vas a volver a luchar Y cuando empieces otra vez, sé Que no mirarás atrás Porque ya te disto caer, sé Que te vuelves a levantar Y cuando empiezas otra vez, ves Que te puedes superar Hay que creer en algo Si crees en algo, hazlo Solamente hay que soñar Para hacerlo realidad 계éndote APIs 余 Quédje 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 Quédje